Hola, soy Javier Camuñas, jugador del Villarreal Club de Fútbol. Como ya me conocéis, colaboro con la Fundación contra la Hipertensión Pulmonar. Y bueno, no podía asistir por motivos de trabajo y sabéis que vais a tener todo mi apoyo, aunque sea de la lejanía. He estado en varios equipos de primera división y he conseguido victorias importantes. Pero para mí esta es la más importante, que es conocer la enfermedad a fondo, detenerla a tiempo e investigarla a fondo. Un saludo para todos y en especial para ti, Dani. Quería decirte que tengo preparado un regalo para ti, que es la camiseta del primer equipo del Villarreal firmadas por todos y en especial por mí. Un saludo especial para todos y un abrazo y un beso muy grande para ti, Dani. Yo colaboro con la Fundación contra la Hipertensión Pulmonar. ¿Y tú?